Y que... ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y vamos a continuar, estamos en un nuevo episodio hoy En el que, madre mía, vamos a hacer, o tengo idea de hacer bastantes cosillas Lo primero deciros que he estado jugando fuera de cámara Pero no os podéis imaginar todo lo que he tenido que jugar Para hacer toda la muralla del pueblo Y para hacer un camino desde aquí, desde nuestra casa, hasta el pueblo Vamos a ver todo eso, ahora lo primero que vamos a hacer es encantar algo, ¿vale? Porque tenemos nivel 30 y, bueno, pues... Teniendo nivel 30, mira, yo llevo el libro encima No era para esto, pero... Vamos a ver, aporrear 4 Vale, poder 1, protección contra proyectiles 3, aporrear 4 Por cierto, me habéis dicho... Y con mucha razón, que el pico de oro no puede picar diamante No, no puede, no, no... No puede No sé por qué tenía yo la teoría Os juro que he mirado yo esto antes de empezar y aquí ponía Fortuna 2 He salido del mundo y he entrado... Bueno, a ver, he salido del mundo, pues para... Me he ido a merendar, he vuelto de merendar, acabo de cargar esto Y me parece rompible 3 Al salir y entrar del mundo cambian los encantamientos Os juro que el pico de diamante me salía Fortuna 2 Me salía Fortuna 2 en el segundo y en el tercer encantamiento No sé si le habría puesto Fortuna 2, la verdad, pero... Hombre... Ya no se lo vamos a poder poner, eso está claro Pues creo que vamos a encantar el libro Creo que vamos a encantar el libro, sí Vamos a encantar el libro con aporrear 4 Vale, aporrear 4 Bueno, pues algo es algo Vale, lo que vamos a hacer... ¿Qué decía? El tema del pico de oro... Bueno, no vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? No vamos a tenerlo en cuenta Lo voy a llevar encima para... Para gastarlo Para gastarlo, básicamente Decía que... He estado jugando mucho fuera de cámara, ¿vale? El tema del pico de oro... No sé por qué yo tenía pensamiento De que se gastaba mucho más rápido Que el de hierro o el de diamante Pero podía picar lo mismo Pero no... No, solo podía picar cargón En fin, como veis Hemos hecho aquí una zona trasera O sea, esto va a ser la estación, ¿vale? Ahora mismo estaba bastante vacía Pero bueno, esto va a ser la estación, ¿vale? Y ya tenemos el camino hacia el pueblo Esto... Esto ha sido una locura Esto ha sido una locura Lo primero porque no tenía piedra Y he tenido que estar picando Una cantidad de piedra Impresionante Que por cierto He encontrado una mina He encontrado una mina de estas de las arañas A la que en teoría La idea es ir hoy, ¿vale? La idea es ir hoy a esa mina Pues lo que te digo Que he tenido que estar Fuera de cámaras Pero jugando una barbaridad Porque no tenía piedra Pero es que tampoco tenía madera Para hacer estas vallas ¿Por qué estas vallas? Pues porque son las que había en el pueblo, ¿vale? Son las que había en el pueblo Este es el primer camino que hay ¿Vale? El primer camino de vías que haremos Ahora mismo no tengo vías Como vamos a ir a la mina Y en esa mina vamos a coger vías Pues ya en el siguiente episodio O lo que sea Pues empezaremos a hacer el camino Ya con vías de aquí al pueblo El siguiente camino Pues a lo mejor Levantamos aquí un par de bloques Y es un camino de arenisca Que nos lleva Pues a un pueblo en el desierto ¿Vale? Por eso Este primer camino Pues es así Pues con estas piedras Porque son las que le hemos puesto Como muro al pueblo Y con las vallas estas Que son las que encontramos en el pueblo En fin Este camino ahora mismo Como veis lo he hecho de tres bloques Creo que Debe ser como mínimo así, ¿no? Está todo iluminado ya Y... Bueno, pues solo nos faltaría poner vías Pero al momento, como digo Es algo que no... No tenemos No tenemos vías Y no voy a hacerlas Porque vamos a ir a la mina Donde encontraremos vías Encontraremos, espero, cofres Y encontraremos, por supuesto Arañas venenosas Que nos destrozarán Y aquí Tenemos ya El pueblo El pueblo al que le he metido Una reforma Que esto me... Esto me ha llevado Muchísimas horas, ¿eh? No os podéis imaginar La cantidad de horas Que me ha llevado esto Bueno, ya veis que aquí Hemos hecho como una Plataforma, ¿vale? Aquí, pues bueno Ya pondremos el tema de las vías Y ya pondremos el botón Para activar E irnos con la vagoneta Pero de momento No tenemos nada de eso Ahí tenemos al bibliotecario No sé qué pasó No sé qué pasó, ¿vale? Estaban en el barco Y de repente El bibliotecario Cambió de... Cambió de intercambios Y dije Ah, pues vale Y lo solté Y quité el atril Y volví a poner el atril Y cambia los intercambios Y de hecho Ahora mismo tiene un intercambio Muy interesante Que es de toque de seda Vamos a intentar conseguir esto, ¿vale? Es el objetivo del día de hoy Tendría que haber cogido el papel Tendría que haber cogido el papel Sí, fallo mío Eh... Vale, vamos a dormir Vamos a dormir Bueno, por aquí tenemos el atril Y por aquí Bueno, ya lo estáis viendo He puesto escaleras, ¿vale? Para ir haciendo... Para subir sin tener que saltar Y como veis Hemos hecho el caminito Pero en condiciones En condiciones, ¿vale? Como vais a ver por aquí Hemos hecho un camino en condiciones Todo esto, digamos, que es el camino, ¿no? Lo que conecta con algo realmente No, no te duermas, por favor Oh, sí, mira Duérmete Duérmete Porque aquí tengo cosas preparadas Tengo losas Eh... Ahora veréis para qué vamos a usar las losas Tengo remolachas Que diréis ¿Por qué tienes tantas remolachas? Pues porque aquí En este pueblo Solo plantan remolachas Solo plantan remolachas aquí en esto Bueno, a ver, voy a coger esto rápido Y... Bueno, he hecho unas camas La cama está demasiado lejos ¿Qué dices? He hecho unas camas Con la lana que había de... De una zona Como esa Una zona como esa Que había por aquí por el medio La he quitado Hemos hecho el pueblo eficiente Hemos quitado tonterías Como la zona esta que había aquí en el centro Que había dos vacas, creo De las vacas en su momento Y ya estaba vacía He quitado también la zona de vallas Que había por aquí Y como veis Pues bueno Pues hemos hecho un camino Bastante interesante La muralla al final La hemos hecho de cuatro bloques En todo... En todo lo que se extiende Esta muralla Este aldeano sigue fuera, tío Este aldeano lleva Lleva una de tiempo ¿Fuera? Oye, tío Vente para acá, ¿no? Vente, vente Tira para el pueblo Este aldeano vivía en las montañas, ¿eh? Vamos a salir Dios A ver, a ver, a ver Una caída es aquí No mata al aldeano Y el aldeano ese Vaya tocado Mira, de todas formas Estaba fuera del pueblo Así que tampoco nos interesa nada demasiado Pero bueno, como veis Hemos hecho una reforma aquí al pueblo Que es brutal Hemos hecho una reforma aquí al pueblo Al pueblo que es brutal Por aquí hemos hecho Dos bajadas, ¿vale? A estas zonas que había de... De materia Y por aquí hemos hecho una segunda salida Que bueno, por cierto La salida... La entrada principal es esa de ahí Evidentemente Por ahí Pero nosotros siempre vamos a llegar por ahí, ¿no? Por el tema de las vías y tal Pero la entrada principal sería esta Que también la hemos limpiado un poco La hemos despejado un poco Como dije Los bloques que rodean la muralla Evidentemente los he tenido que tirar Como veis por ahí Hemos hecho... Bueno, ya lo habéis visto por aquí Por este lado Que hemos... Quitado toda esta parte de la montaña Y nada Pues eso es lo que tenemos También tenemos En el pueblo Una salida oculta Y también tenemos más aldeanos Tenemos una cantidad de aldeanos Increíble No sé... No sé por qué No paran de generarse aldeanos En fin Aquí hay una salida oculta, ¿vale? Por si... Pues no os apetece salir por este lado del pueblo Bueno, salimos por aquí por el agua, ¿vale? No es una salida... Eh... Como la principal Ni como la otra Pero bueno Es otra salida, ¿vale? Y además así es difícil que entre enemigos realmente Puede entrar alguno ahogado, pero... Se lo tiene que currar Se lo tiene que currar para entrar, ¿vale? No es lo normal que entre Como veis el pueblo además está Completamente iluminado No ha aparecido a ningún enemigo Aquí Desde que hemos iluminado esto ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Es hablar con nuestros amigos Los granjeros Bueno, no De hecho vamos a hacer una cosa Que estaba pensando yo Y que bueno Ya veis por aquí un inicio Vamos a hacerle O vamos a prepararle Unos cultivos A ver si a los granjeros estos Les da Por... Por usarlo Por usarlo Y por cultivar también ahí Cosa que estaría Bastante bien Estaría bastante bien Sinceramente ¿Vale? Otra zona de cultivos Para estos señores Llevo herramientas de piedra Bueno, y el hacho de madera Porque básicamente He estado gastando Muchísimo, ¿no? Evidentemente Para quitar toda la tierra Para quitar Toda la piedra que había por fuera He estado cogiendo madera Todo el rato Para hacer las vallas Las escaleras Para hacerlo todo Y bueno Todavía nos quedan cosillas por hacer Realmente he estado pensando Y no hace falta Hacerle una casa Al bibliotecario Porque veis que con el atril ahí Realmente Como que coge la profesión Y... Y se puede quedar dando vueltas por ahí Que la profesión no la pierde, ¿no? Se va dando vueltas por ahí De repente ahora Por ejemplo Se pone aquí Al lado del atril Bueno Pondremos Pondremos más atriles Pondremos más atriles Para intentar coger Más... Más libros Diferentes, ¿no? Con encantamientos Vamos a hacer esto de aquí No sé cuánto... Bueno, aquí hemos hecho un charco Esto lo vamos a tapar Esto lo vamos a tapar Porque si vamos a poner ahora aquí los cultivos Esto me está sobrando Lo que sí voy a hacer... De momento vamos a dejar eso abierto Porque vamos a necesitar... Agua Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí A ver, vamos a... Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Vamos a poner aquí Un cubo de agua Vamos a coger Otro cubo de agua aquí Hacemos agua infinita Y tapamos esto Vale Así mejor Así mejor para todos Vale Y ahora esto Vale, ahora esto Vamos a hacerlo Pues como si fuesen unos cultivos En los aleanos estos normales, ¿vale? ¿Cuánto tiene de largo? Vale, son dos Aquí el agua Otros dos Y el otro borde Vale Y ahora todo esto hay que rodearlo Vale, no va a faltar madera, ¿eh? No hay ningún problema Tenemos árboles ahí de sobra, ¿vale? Los árboles estos No sé si los dejaré por el pueblo O... O ya que no necesito la madera Los quitaré ¿Veis? Mira, aquí ha salido Un pequeño aldeano Cuando se van poniendo... No sé qué tienes que tener Si son puertas y camas, creo Las que tienes que tener Para que... Para que los aldeanos Se reproduzcan, ¿no? Y aparezcan más aldeanos Ahora mismo hay una cantidad de aldeanos En este pueblo Sin profesión Pero increíble Es una locura Es una locura Y hay que intentar, pues Poner o masatriles O... Poner también Para otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner Un cortapiedras Para tener El cortapiedras No sé si... Bueno, no sé para lo que es Hay una lista Con los diferentes... Con las diferentes profesiones Y lo que tienes que ponerles A los aldeanos Para que... Para que cojan esa profesión, ¿no? Vamos a pillar la madera De este árbol Y yo creo que con esto Ya nos llegaría a aparecer El cultivo Nos llegaría a aparecerle ahí Una réplica De los cultivos Que tienen aquí ¿Veis? Ahí han soltado remolachas Si yo me cuelo por medio Cuando el granjero Le da remolachas A los otros aldeanos Pues me la llevo yo La remolacha Me la llevo yo Se la robo Y eso... Bueno, bueno Nos puede beneficiar Nos puede beneficiar Porque los granjeros Como son granjeros De remolacha Nos ofrecen Esmeraldas A cambio de remolachas Y por eso tengo Tantas remolachas En el inventario Y ahora Procederemos A cambiárselas Vale, con esto Lo tenemos todo listo Vamos a poner La tierra Para cultivar Tengo que hacerle también A esta gente Un cesto de reciclaje Se lo haremos ahora Y tengo que pillar Las baldosas ¿Las he pillado? Sí Llevo las baldosas encima Con las baldosas Le cubriremos el agua Para que no se caigan ¿Vale? Que ya... No sé si os habéis Fijado por allí Se la he cubierto Pues para que Para que dejen de caerse En el agua La verdad Que son un poco tontos Porque además Cuando se caen en el agua Y saltan Para salir del agua Pues quitan el... Quitan el cultivo Vale ¡Oh! ¡Qué máquina eres, tío! Eres una máquina En serio Eres... Eres grandísimo Te ha faltado esperar A que pongan agua Porque si no Esto se va a ir a la mierda Te ha faltado Te ha faltado solo Vale, vale, vale Si me dejas unos instantes Vale, yo los puedo hacer De otra forma Estos cultivos Y creo que esta gente Los aprovecharía, ¿no? Si yo los pongo De otra forma Pero bueno Lo vamos a poner así Como ellos los tienen Y ya está, vale Tampoco nos vamos aquí A preocupar demasiado Vamos a coger el cubo de agua Vamos a tapar esto Y ahora vamos a poner Las baldosas Antes de que empiecen A caerse en el agua Que no me apetece Vale Y aquí ya pues hemos... Uf Uf Aquí lo he moldeado Vale, el agua se mantiene tranquila Vale, perfecto Pues ya está Le ponemos esto aquí Y los aldeanos Que ya tienen aquí Otros cultivos ¿De qué son estos cultivos? La pregunta es buena No sé de qué son ¿Qué es esto? Remolacha, siguen poniendo remolacha Vale, yo había cogido Semillas de remolacha Por si hacía falta replantar Pero ya Ya las han puesto ellos Vale, pues vamos a meter Esta remolacha aquí Aquí en este cofre Pues seguir aumentando las cosas, ¿no? Porque tened en cuenta Que he estado muchísimo Muchísimo tiempo aquí En el pueblo De momento vamos a meter Todo esto que no me interesa Bueno, la tierra sí ¿Veis que llevo calabazas? Diréis, ¿para qué? Ahora vais a ver Para qué llevo calabazas Vamos a hacer un cesto De reciclaje Y esto lo encontré Pues no solo me lo encontré Pero se hace con baldosas, tío ¿Dónde encontré yo El cesto de reciclaje? Mira, aquí, aquí Vale Nos falta una baldosa Vale Pues nos falta una baldosa Vamos a Eh... Darle aquí Oye, ya no Os podéis callar un poco Sois un poco ruidosos, ¿eh? Vale, el cesto de reciclaje Lo tenemos aquí Y se lo vamos a poner Porque esto lo usan ellos Eh... Pues para meter las... Lo sobrante, digamos Creo que no hace falta Ya hemos visto que interactúa Sigue esto Pero al poner esto yo aquí Entiendo Que van a surgir Granjeros nuevos Vale Teníamos antes dos granjeros En el pueblo Entiendo que Habiendo puesto esto Algunos de los granjeros Algunos de los aldeanos Sin profesión Ahora serán granjeros Eh... No, pues igual no es así Oye, pues Pues igual no es así Bueno Yo les he puesto eso ahí Y ya está Aquí tenemos a este señor Toque de seda Vale Cada vez que yo quito Y pongo el atril En principio Cambia los intercambios ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer Es coger toque de seda Porque me parece Un encantamiento interesante Y en cuanto tengamos El toque de seda Por cierto He hecho un par de camas Con... Con eso que tenían ahí No sé dónde ponerle las camas Ahí he puesto yo aquí Dos debajo de las escaleras No sé Que duerman aquí Al lado de la campana Sí Venga, aquí al lado de la campana Tampoco nos vamos a complicar, tío Dormir aquí al lado de la campana Vale Eh... Les he puesto más camas Y bueno, pues así podrán dormir No sé si todos Porque no sé cuántos aldeanos Ahora mismo hay aquí En el pueblo Decía Decía Que vamos Vamos a conseguir Vamos a conseguir Ese libro Con toque de seda Vale Y en cuanto tengamos ese libro Con toque de seda Vamos a cambiar Vamos a quitar y poner el atril Y vamos a ver Qué nos ofrece El bibliotecario Vale Pues cada 15 remolachas Este señor Nos da Vamos a poner esto Cada 15 remolachas Este señor Nos da una esmeralda Así que vamos a empezar a cambiar Y ya hemos cambiado el límite Que son 4 Vale, me parece perfecto Solo voy a poder cambiar 4 y 4 Eh... No No voy a poder cambiar 4 y 4 Porque no me llegan las remolachas Para cambiar 4 y 4 Pero esto se soluciona en un momento Porque estas ya están Estas ya han crecido Vale, estas ya han crecido Déjamelas Déjamelas a mí No te las lleves tú Anda Vale, 16 16 ¿Quién me cambia? ¿Quién me cambia? Vale, tú me cambias Vale, ya he llegado al límite Son 4 Y en principio Cuando este señor suba de nivel ¿No? Claro, es que todavía no es nivel 2 Todavía esto está bloqueado ¿Veis que por 6 calabazas Me cambia una esmeralda? ¿Tendría que haber ido por el papel? Eh, sí Tendría que haber ido por el papel Vamos a darme aquí con el pequeño aldeano Y nos vamos a ir a por el papel Me voy a ir a por el papel, tío Porque tenemos muchísimo papel Y en un momento le cambiamos el papel A este señor Y este señor nos da Nos da aquí esmeraldas Las que queramos Y con eso Vamos a coger también el cuero que tengamos Que es poco Hay que decirlo No sé si os habéis fijado Creo que no lo he comentado Pero ya he puesto todos los marcos Y lo que decía Necesitamos cuero Vamos a hacer algunos libros Porque cada vez que queramos Un libro encantado de este señor Tendremos que darle un libro Y esmeraldas Vamos a preparar todo eso La caña de azúcar Pues no la he recogido La verdad Tendría que haber estado recogiendo Caña de azúcar Pero es lo que digo Tampoco he estado mucho por aquí Por casa, la verdad Solo he venido aquí Pues para coger algún material Que tenía por aquí Y para bajar a la mina por piedra Que bueno He hecho más He hecho más túneles Más caminos Ahí en En la mina Vale, vamos a pillar Vamos a dejar un stack Pero vamos Venga, sí Vamos a dejar un stack Vamos a dejar un stack Y me llevo los otros tres Y con esto vamos a tener Pues 64 de papel Vamos a tener 64 de papel Que tampoco es mucho No, no Te paras a pensar Y tampoco es mucho El cuero Eh, el cuero Vale Me acuerdo del cuero Me acuerdo del cuero Y menos mal Porque si no habríamos tenido que volver Y ahí sí que se liga Vamos a Uff A base de sandía Vamos a tardar un rato Vamos a Venga, rápidamente Venga, rápido 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 Dale velocidad Esa sandía Dale, dale Dale, uno más Y lo tenemos listo Vale, perfecto Vámonos Vámonos rápidamente para el pueblo Vamos a Convertir Todo el papel Bueno, toda la caña de azúcar en papel Vamos a conseguir esmeraldas Y vamos a Y vamos a conseguir un libro con toque de seda Que me parece muy interesante, ¿no? Porque al final ¿Con qué se pueden encantar los picos? Pues ahí, si no me equivoco Cuatro encantamientos Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero diría que hay cuatro encantamientos Que son eficacia Y rompibilidad Y rompibilidad Sin contar reparación, ¿vale? Exclusivos del pico Bueno, que tampoco la rompibilidad es exclusiva Pero bueno Eficacia Y rompibilidad Y después tenemos O bien toque de seda O bien fortuna Entonces, tener toque de seda ya Pues nos haría tener un pico bastante potente Así que Esa es la idea En este momento Pillar el toque de seda Y tenerlo ahí ¿Vale? Tenerlo ahí Eh, hola señor Vamos a convertir todo esto en papel Vamos a convertir todo en papel Porque he pensado que eran 64 No, no Son 64 Por cada uno de caña de azúcar, claro Son tres Son tres stacks de papel Me he rayado Vamos a hacer un libro Porque esto ya lo vamos a conseguir Espérate Libro de cargo Quieto Quieto Dame No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh, vamos a conseguir Remoleta No tengo No tengo para remoleta Joder, no tengo para remoleta Tío Iba a hacer eso Porque Quería cambiar ahora Los intercambios de este señor Y claro Si ya le cambio papel Al nuevo Pues eso que estoy ganando Pero bueno, da igual Pillamos una esmeralda más Y con nueve esmeraldas Y un libro que tenemos Conseguimos Toque de seda ¿Vale? Esto ya Esto ya es otro nivel, eh Esto ya Hay que tenerlo en cuenta Esto ya hay que tenerlo Bastante en cuenta ¿Vale? Tenemos Un libro con toque de seda Ya con eso Pues estamos contentos Así que vamos a quitar esta trill Y lo vamos a poner De nuevo Este señor en principio Ahora Ah, no pierdes la profesión Ah, pues no pierdes la profesión Oye, el palema es tonto, tío No sé para qué pregunto No, no sé para qué pregunto Sí, es tonto ¿Qué haces, tío? No se había caído Hasta el momento Ni un solo aldeano, eh Ni un solo Ni un solo aldeano había caído, eh Pues va el golem Y cae Es tonto Vale, bibliotecario No he perdido la profesión Cosa que antes sí ocurría Ah, vale, 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 vale No he perdido la profesión Pero veis que ahora Nos ofrece otros intercambios Vale Pues esto es lo que hay que hacer Hasta recuperar el remiendo Que hemos perdido Pues no sé por qué lo hemos perdido, eh No lo perdí por quitar el atril Antes de quitar el atril De hecho Mi idea era no quitar el atril Pues eso Antes de quitar el atril A ver, creo que tengo que esperar un poco Antes de quitar el atril Este señor había cambiado Sus intercambios No sé por qué motivo Hola Si te pongo el atril otra vez Deja de rayarte, tío Vale, está ahí verde Vamos a esperar a que termine el verde Vale ¡Fortuna! Fortuna 1 Vale, fort... ¡Uf! A ver Fortuna 1 A ver, ¿qué pasa con la Fortuna 1? Que si yo pillo Fortuna 1 Y lo combino con otro libro De Fortuna 1 Tenemos un libro de Fortuna 2 Pero después Para la Fortuna 3 Creo que tienes que combinar Dos de Fortuna 1 Es decir Tendríamos que conseguir Dos de Fortuna 1 Para uno de Fortuna 2 Y otros dos de Fortuna 1 Para otro de Fortuna 2 Y ya los dos de Fortuna 2 Formarían uno de Fortuna 3 Si no me equivoco Esto funciona así Y aunque no sea el remiendo Yo creo que ahora mismo Esto es muy interesante Así que vamos a pillar Vale Hemos pillado ahí bastante papel Bastantes emeraldas No podemos pillar más de momento Y lo que vamos a hacer Si me dejan Es hacer un libro ¿Cómo era el atril? Atril, ¿tú cómo eras? Era un libro, ¿no? Un libro y baldosas Vale Pues vamos a hacer un libro Y vamos a hacer otro atril A ver qué pasa A ver qué pasa Yo no sé si haciendo otro atril Aquí va a aparecer otro bibliotecario No era con un libro Era con una estantería Mira que lo he mirado, ¿eh? Mira que lo he mirado Pero no lo he hecho mucho caso Vale, pues nada De momento nos vamos a quedar así Llevamos 20 minutos aquí en el pueblo ¿Habéis visto cómo ha quedado el pueblo? Creo que ha quedado bastante, bastante bien Tenemos esmeraldas Tenemos ya un libro Preparado Con toque de seda Para cuando lo necesitemos Y tenemos a este señor ahora Que nos da fortuna Que la verdad es que fortuna está bastante bien No, no Es que está muy bien Está muy bien que nos dé fortuna Queríamos el remiendo Pero bueno La fortuna de momento Oye No te la voy a negar No te voy a negar yo la fortuna La verdad Me parece interesante El tema calabazas ¿Tú me cambiabas calabazas? Sí, tú me cambiabas calabazas Pero todavía no está desbloqueado Vale, calabazas Vamos a tener que plantar más Vale, y en los cultivos de casa Tendremos que plantar más calabazas Porque este señor pues Pues no usa calabazas Es así Este señor no usa calabazas Y eso puede ser Muy, muy interesante Y sin más Yo creo que nos vamos a ir ¿Vale? Yo creo que nos vamos a ir ya A la mina, ¿Vale? Igual no vamos a estar mucho tiempo Porque llevamos ya más de 20 minutos Pero bueno Vamos a echar un vistazo ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo es la mina aquella No he hecho nada Simplemente he hecho un camino Para subir a la mina Porque Bueno, ahora lo vamos a ver Es una grieta Estas que se generan a veces Y bueno pues Vamos a ir para allá Que por cierto Había una grieta por allí también Mira Igual en vez de ir a la mina Vamos a por el barco Os comenté que había un barco Es que Es que hay tantas cosas que hacer Es que si pudiese Si pudiese hacer vídeos Episodios de dos horas Haría episodios de dos horas Una cosa os voy a preguntar ¿Os gustaría ver directos en Minecraft? Porque es que Madre mía Yo creo que en un directo Se podría hacer Es que podría molar muchísimo Podría molar muchísimo Porque es que al final El juego este Empiezas a jugar Y entre una cosa y otra Es que tienes mil cosas para hacer Y acabas de hacer una cosa Y puedes empezar a hacer otra Al instante Es una locura Es una maldita locura Voy a hacerme Voy a hacerme un pico de hierro No Mira Vamos a ir al barco Vamos a ir al barco La mina esa Ya la veremos Ya la veremos Vale Puede ser muy interesante Ir a esa mina Sobre todo por lo que decía Que va a haber vidas de tren Seguro Pero vamos a ir al barco Tenemos un barco hundido Localizado Vale Lo tengo yo localizado Vamos a ir para allá Igual encontramos Tortugas Quien sabe Y poco más Vamos a pillar toda la caña de azúcar Porque ya habéis visto Que va a ser clave Va a ser clave Porque con el papel Vamos a conseguir Bastantes esmeraldas Barco Tenemos un marco Venga Voy a pillar el barco Vale Para ir un poco más rápido Vamos a pillar el barco Porque el barco hundido Evidentemente está en el Está en el mar ¿Dónde va a estar si no un marco? Vamos a pillar el barco Y nos vamos para allá Vale Vamos a pillar nuestro barquito Y no sé si esto conecta Pero bueno Vamos a ir de momento por aquí De momento vamos a ir por aquí Hasta donde podamos ¿Por dónde era eso? Pues vale ¿Me enseñas el mapa? Vale Era por aquí Sí Era por aquí Era por aquí Vale Bueno No vamos a llegar muy lejos Con el barco Pero bueno Algo nos hemos quitado Algo nos hemos quitado Eso es así Vale A ver por acá Y nos vamos a ir Por cierto La grieta Mira aquí está Esta es la grieta Que me dijisteis Por cierto Mira Unos slimes Ahí abajo Sería interesante Pero de momento De momento Ahí se van a quedar Es que hay muchas cosas Hay muchísimas cosas Para hacer en En Minecraft A día de hoy Es una locura Es una locura Y mola mucho Mola mucho En serio Y ahora Con ese encantamiento Que nos ha salido Con ese libro de fortuna El bibliotecario Va a ser bastante clave Ahí veis que de hecho Uff No llevo huesos Para ti Crack No llevo huesos Alguien me lo dijo En comentarios Que fue esa por los lobos Se me ha olvidado Pillar los huesos Es así Es así Vale Pues mira Allí hay caña de azúcar Vamos a pararnos En aquella isla En aquella En esta isla También he estado yo Y aquí encontramos Un cofre Tío No lo he cogido El cofre No lo he cogido El cofre Está como muy Muy raro El cofre ubicado La verdad Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Ese cofre Vale Voy a pillar la caña Buah No llevo No llevo No llevo cama Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí Bueno Tampoco te creas No No Me lo voy a llevar todo Me lo voy a llevar todo No creo que yo vuelva a pasar por aquí No No creo Vale Aquí en esta isla Lo primero de todo Es que encontré una tortuga No sé Una tortuga por ahí Sin más Y lo segundo No llevo No llevo tío Mira una tortuga Mira una tortuga ahí tío Pilla la rienda rápido Si se mete a la agua la pierdo Si se mete a la agua la pierdo Por cierto Otra cosa que comentar Allí está el templo marino Allí está el templo marino A ver Está muy bien el templo Pero No podemos ir todavía Pero ni de coña Ni de coña podemos ir al Al templo a día de hoy Acaban de aparecer aquí Tres tortugas ¿Puedo meter las tortugas en el barco? Ha aparecido un creeper Estoy iluminando por eso Para intentar que no aparezca enemigo O sea que no voy a poder dormir Bueno de momento No está funcionando mucho Lo de iluminar Porque ha aparecido un creeper A ver Mientras no aparezca nada más No va a haber problemas Eh creeper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa crack? Está un poco Estaba un poco en su mundo El creeper ¿no? Me demore anda Vale Vamos a iluminar aquí un poco Y Vamos a hacer el apaño La verdad No tengo ganas de No tengo ganas de volver Tío Hostias Menuda cantidad de ahogados ¿no? Estoy viendo Tres, cuatro ahogados Mínimo Eh No sé si bajar Lo digo muy en serio No sé si bajar Mi idea era bajar Pero Igual me lo pienso Tú ¿Tú por qué apareces tío? ¿Esta araña por qué aparece? No sé No sé por qué aparece Pero vamos a iluminar un poco más ¡Hostias! A ver, a ver, a ver Que más o menos hemos iluminado ¿eh? A ver, a ver A ver que se lía A ver que se lía Chuletones Chuletones que esto Da un poco de regeneración Vale Hola Eh Adiós señor 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 esqueleto Eh Nadie te había invitado a venir La verdad No sé por qué ha aparecido Más esqueletos Más zombies Y más tortugas A ver Y el escudo Y el escudo que no lo llevo equipado Nada, el zombie tío Vale No, vale, no Porque no le he dado Vale Vale Eh No me da A ver ¿Puedo coger a la tortuga? A ver Tortuga Anímate Anímate a subirte al barco La tortuga es más grande que el barco No puedo coger No puedo No puedo hacer eso Eh Lo que sí puedo hacer a lo mejor es Eh Y sé que se puede hacer Es Eh Reproducir a las tortugas Y llevarme los Eh Huevos Con toque de seda Y creo que eso va a ser Mucho más fácil Que llevarme a las tortugas Desde aquí Hasta mi casa ¿Vale? Así que seguramente Intendemos hacer eso Ha aparecido un mercaderio aquí Lo voy a proteger No me va a servirle nada Protegerlo Porque este tío Va a pasar completamente de a mí Pero Lo voy a proteger Vamos a intentar ser buena gente Lo que no sé Es por qué no paran de aparecer enemigos Tío Creo que tengo esto Bien iluminado A lo mejor me he gastado 40 torchas En iluminar todo esto Creo que Creo que estoy iluminando suficiente Como para que no aparezcan En amigos No Pues para Para el juego No es suficiente Para el juego No es suficiente Pues esta es la última torcha Creo que me he gastado 40 torchas En iluminar esto En fin Vamos a hacer algo ¿No? Porque yo había venido aquí Con la intención de ir al barco Lo que pasa es que claro Me había contado con venir el día No de noche Eso ha sido Eso ha sido Más fallo mío Que otra cosa Aquí Abajo Por algún motivo Que desconozco Ha aparecido Por cierto Aquí voy a coger este cuero Quien dice cuero Dice que voy a montar las llamas Eh sí Voy a montar las llamas Que se puede salvar ¿Quién le ha tirado Una poción de invisibilidad? Eh No lo sé No lo sé Yo estoy flipando ahora mismo No sé No sé quién le ha tirado Una poción de invisibilidad A este hombre No No sé Hay un zombie allí Allí había una araña Desaparecido Ahí hay una tortuga Bueno Si me dejan tranquilos Es que Es que no sé si tirarme Porque Mira Vamos a confiar en que no aparezca Ningún ahogado ¿Veis? Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Que no sé por qué aparece Vale 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 Tenemos un cofre muy interesante Ahí ¿Vale? Vamos a Recuperar Las burbujas ¿Vale? Vamos a Recuperar aquí la respiración Con tranquilidad Con calma Vamos a bajar Y nos vamos a llevar Todo esto Uf Trae para acá Pero ya Tenemos etiqueta además ¿Eh? Tenemos una etiqueta El cofre me lo voy a llevar A ver Espero que esto no tarda mucho En romperse Me voy a llevar el cofre Aquí aprovechamos todo ¿Por qué sale un cofre aquí? Os preguntaréis No tengo ni idea ¿Verdad? No sé si será Algo nuevo Que te pueden aparecer cofres En algunos sitios En algunas ubicaciones No lo sé No lo sé Igual esto es una cueva especial O algo Es que no sé No lo sé He roto el cofre Para no llevar sitio Vale Me parece perfecto Esto es que no sé Si conecta con algo Yo creo que esto No conecta con nada Bueno Conecta con la muerte A ver A ver A ver A ver Que era broma Que era broma De que conecta con la muerte Joder Vale Pues hemos cogido eso Y no quiero acabar el vídeo Sin coger Lo del Barco hundido No quiero acabar el vídeo Sin coger eso Este viene muy animado ¿No? Oye Vienes Vienes bastante animado Vamos a hacer una cosa Y es matarte Y así pues Pues te relajas un poco Y a ti pues Te veo muy Muy equipado Muy equipado Para ser un zombie De mierda Muy equipado Muy equipado Y con mucha resistencia La verdad Demasiada quizá Vale Me voy a poner el escudo Vamos a ponernos el escudo Vaya a ser que Tengamos aquí un disgusto Hemos pillado A ver Vamos a hacer el cuento Hemos pillado el corazón Del mariste Que No tengo claro Para qué sirve Pero creo que es importante Creo que es importante No sé si con los caparazones De nautilo Y con esto Se puede hacer algo No tengo ni idea ¿Vale? Creo que Algo se podrá hacer Voy a coger Voy a coger algas A ver Voy a coger algas Porque creo que Con las algas Es que no sé si Con las algas O con las hierbas marinas Se pueden Reproducir Las Las tortugas Vamos a Intentarlo Vamos a intentarlo ¿Vale? ¿No puedo me echarle Con las riendas? No Con las algas marinas Con las algas no son Son con las hierbas marinas Hierbas marinas Las cuales hay por aquí ¿No llevo las cizallas encima? Pues no llevo las cizallas encima Pues no vamos a ir al barco ¿Vale? Vamos a ir al barco Vamos a investigar el barco Y con eso yo creo Vamos a dejar El episodio de hoy Que se va a ir a 40 minutos Es que así Vale, el barco está ahí Eso ahí es piedra Sin más El barco está ahí Vale, vamos al barco Y solo espero que no haya ahogados Por ahí Hay ahogados por ahí A ver El problema de los ahogados Es que como lleve alguno Un tridente Y me meta Me meta un buen golpe Me destroza, ¿eh? Vale Vamos a reventar Al ahogado este Vale Uno menos Vamos a Coger aire Y lo vamos a meter otra vez abajo Y espero que aquí No me lo líe nadie Hola ¿Qué tal? Papel Papel y un mapa ¿Será un mapa del tesoro? Pues es probable Es probable La cosa es que Es difícil aguantar, ¿eh? A ver, a ver ¿Cómo lo podemos hacer? Estoy pensando Y si coloco bloques ¿Sabes? En plan Coloco bloques aquí Para cerrar Vale, vale, vale Rompe esto Rompe esto Vale, no, no, no Esto no ha sido buena idea No ha sido buena idea No ha sido buena idea ¿Qué ha pasado aquí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno No se que ha pasado No se que ha pasado No se que ha pasado De repente He roto A ver No se si sabéis Lo que quería hacer Lo que quería hacer Era eliminar el aire El agua Dentro de esa zona Vale, entonces He puesto un bloque de tierra He quitado el bloque de tierra Y claro Lo normal Entiendo yo Que lo normal Era Que Que esa tierra Que en ese bloque Dejase de haber agua Vale Que hubiese una caída de agua Pero claro Como estaba todo Lleno de agua Lo que ha pasado Es que se ha vuelto A formar agua ahí Lo que no se que ha pasado ahí Es que yo he quitado A ver Es que yo he quitado Eh El agua Eh Yo he quitado el bloque de tierra Y de repente Yo no se si es que había Otra sala al lado Con un cofre O que Pero era como si me hubiese dado la vuelta Ha sido como Ha sido como muy raro Ha sido muy raro Porque He quitado el bloque de tierra Y de repente He visto otra sala Con un cofre No No se No se No se Eh No se No se No se A ver Lo que me ha mejor ahora mismo Es haber perdido los niveles Porque las cosas entiendo No las voy a perder Porque voy a llegar de Un buen tiempo Pero tío Eh Vaya tela tío Me ha faltado ¿Qué me ha faltado? Un segundo Dos segundos me han faltado Eh No Mal estrategia Mi estrategia no ha sido buena Podría haber funcionado Si Si hubiese estado más rápido Y hubiese tapado más agua Si Pero parece que no he tapado lo suficiente Bueno pues nada Vamos a recoger mis cosas ¿No? Que me he ahogado Me he ahogado Haciendo gilipollas Eh Mira mis cosas que ven Todas por aquí Muy bien Muy guay Muy guay todo eh Si Si Sé que tenía el inventario lleno Así que Vamos a intentar recuperar ese inventario lleno Y nada Pues con esto dejaremos el video de hoy Eh Mi primera muerte Mi primera muerte Ha sido prácticamente un suicidio Vale Ha sido prácticamente un suicidio Pensaba que Tapando todo eso con agua y quitándola Pues Iba a dar tiempo a que se formase una Una cámara de aire Una cámara de aire La idea era formar una cámara de aire No No se ha formado la cámara de aire Y claro pues He muerto ahogado evidentemente Vamos a quitarnos este casco Vamos a ponernos el de hierro nuestro Aquí están nuestras botas Vale A partir de aquí ya puedo coger todo En principio todo me debería caber Vale pues Pues nada Pensamos muertos Lo que más me jode Que vuelvo a repetir son los niveles Lo que más me jode Es el haber perdido los niveles Bueno Pues ahora si Si dejo de hacer gilipollas No No puedo coger el papel Porque no llevo sitio en el inventario Mira vamos a dejar el video por aquí Fuera de cámara Cogeré el papel que hay ahí O bueno No se si mirad los cofres Vale Venga vamos a echar un ojo a los cofres Comida por favor Y encima es que no tenía hambre Si hubiese tenido hambre Me como Un filete de estos Y el filete te regenera Vale y no habría muerto Pero no tenía No tenía Veis aquí Aquí es cuando me he rayado Aquí es cuando me he rayado Cuando yo he quitado El bloque de tierra Y de repente Es que tío Es que No tienes tiempo Casi de nada Yo me he rayado Cuando he quitado el bloque de tierra Y yo no se si es que me he girado Igual me he girado yo solo Haciendo el tonto Igual me he girado yo solo Pero Aquí no hay nada más Solo es este cofre Pues yo no se que ha pasado Que al quitar yo el bloque de tierra No se si me he girado o algo Y yo he vuelto a ver El Y yo he vuelto a ver La sala del cofre En fin He vuelto haciendo gilipollas Intento recuperar los niveles Para el siguiente episodio Vale Para ir Para ir encantando De nuevo Algo Y nada pues Espero que os haya gustado Este episodio Bueno Un final un poco feil Y nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Si Adiós